Daniel De La Rosa ha presentado este lunes su candidatura a la reelección como secretario general del Grupo Municipal Socialista en Burgos. Y es que el próximo jueves se realizará una asamblea extraordinaria para configurar la nueva comisión ejecutiva de la agrupación municipal, así como una nueva delegación al Comité Provincial, renovando el órgano de gobierno del Partido Socialista en Burgos. El objetivo principal de De La Rosa en esta reelección es que el Partido Socialista vuelva a liderar el gobierno municipal de la ciudad con el convencimiento de que la mayoría de los vecinos de Burgos ya identifican a la formación socialista como la única alternativa real al Partido Popular. Por lo tanto, solo desde el gobierno municipal, solo desde el gobierno de nuestro ayuntamiento vamos a poder desarrollar con garantías el proyecto de ciudad con el que concurrí hace dos años y medio a las elecciones municipales, con el que nos presentamos los socialistas de esta ciudad hace dos años y medio. Y este subrayo va a ser el principal objetivo de mi candidatura. Llevar al PSOE a liderar el gobierno municipal. Y no les quepa ninguna duda de que estoy convencido de ello. Asimismo ha confesado que desde las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015, los socialistas se han reafirmado como la primera fuerza política progresista de la corporación municipal y han respondido desde entonces, y a pesar de estar en la oposición, al compromiso adquirido con los militantes y ciudadanos de Burgos, luchando por transformar desde la izquierda las políticas de un Partido Popular que venía gobernando con mayoría absoluta desde hacía 12 años. Además, De la Rosa ha señalado que han sacado adelante durante estos dos años de legislatura muchas iniciativas en la agenda municipal que han dado respuesta a sus compromisos adquiridos en su programa electoral en 2015. Entre otros, ha destacado los correspondientes en materia de empleo, de servicios sociales, movilidad, infraestructuras o participación ciudadana. Finalmente ha avanzado que se incorporarán nuevos perfiles a la ejecutiva del Partido Socialista para configurar un equipo compensado. También ha adelantado que no anunciaría su candidatura a la reelección de la Secretaría General del Partido si no tuviera la intención de presentarse también a la candidatura de la Alcaldía de Burgos. El actual secretario de la agrupación municipal socialista no tiene noticias a día de hoy de otras posibles candidaturas dentro de su partido, por lo que habrá que esperar hasta el mismo jueves para conocer si la de De la Rosa es la única.